Estamos de vuelta con más información en VPI TV, pero antes de avanzar con la entrevista con la doctora D'Adelilia Garcés, quien es médico infectólogo y además profesora del Miami-Dade College, vamos a presentarles una cápsula para ver la preocupación que existe en diferentes países sobre esta variante llamada Omicron. Luces rojas en un hospital alemán como advertencia sobre la virulencia de la cuarta ola de contagios de COVID-19. Desde hace unos días, durante el cambio de guardia, el personal de cuidados intensivos de este hospital de Rosenheim, en el sur de Alemania, enciende luces rojas en las habitaciones donde hay pacientes con coronavirus. Y cada vez son más. La iniciativa busca alertar a la población sobre la situación dramática que enfrentan, con las unidades de cuidados intensivos al borde de la saturación y en medio de temores por la nueva variante Omicron. En este contexto, Alemania decidió el jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el COVID, que representan cerca de un tercio de la población. Vamos a reservar en toda Alemania el acceso a las infraestructuras y eventos de la cultura y del entretenimiento, independientemente de la incidencia, únicamente a las personas vacunadas y recuperadas. También es posible hacer un test complementario según si la persona está vacunada, curada o testeada. Las reglas 2G también se extienden al comercio minorista, a excepción de las tiendas de productos básicos. El uso de mascarillas volverá a ser obligatorio en las escuelas del país, mientras los legisladores se preparan para pronunciarse, antes de fin de año, sobre si volver obligatorias las vacunas. Este tema está sobre la mesa de muchos gobiernos. Austria tiene previsto aplicar la obligatoriedad desde febrero, Sudáfrica reflexiona al respecto y la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a los países europeos a debatirlo. Pero por ahora la acción de muchos gobiernos ha pasado por limitar la movilidad internacional. En Estados Unidos, la Casa Blanca informó el jueves que desde principios de la semana próxima, todos los viajeros que entren en el país deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada el día antes de su partida. La nueva variante Omicron, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ya está presente en todos los continentes. En Sudamérica, Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, canceló el jueves las celebraciones de Año Nuevo para evitar la propagación de la nueva variante. Con esta decisión, ya más de la mitad de las ciudades capitales de Brasil no tendrán festejos masivos para recibir el 2022. Justo en Argentina ya se presentó el primer caso de Omicron, también con restricciones a los viajeros, amanece en varios países del mundo. Y para hablar sobre este tema, establecemos un contacto hasta ahora, son las 7 y 32 minutos de la mañana, con la doctora Dadilia Garcés, ella es médico infectólogo, además profesora del Miami-Dade College. Gracias doctora por compartir su tiempo con nosotros y quisiera que nos hablara básicamente de qué se trata este Omicron, a qué nos estamos enfrentando, porque suena como una plaga que amenaza con acabar la humanidad. Entonces, básicamente, ¿qué se conoce sobre esta variante? Muy buenos días y gracias por la invitación. Las variantes son presentaciones de mutaciones que presenta el virus. Cada vez el virus va cambiando para tratar de adaptarse y necesita para sobrevivir, que es la idea del virus. ¿Qué es lo que pasa? Estas mutaciones van creando virus más inteligentes o virus que no sobreviven. En estos momentos se conocen más de 12.000 variantes, pero solo son pocas las que nos llaman la atención como científicos y como salud pública. Y esta es Omicron. ¿Por qué? Porque tiene más de 50 mutaciones, de las cuales 30, más de 30, están en la espiga, que es la parte del virus que emplea para entrar a la célula. A más mutaciones efectivas se va creando como una llave maestra para entrar más rápido al organismo. Sí, doctora. Veíamos en los diferentes portales que Anthony Fauci, asesor del gobierno estadounidense, asegura que los primeros indicios sobre la gravedad de Omicron son un tanto alentadores, aunque advirtió que aún falta información. ¿Qué sabemos? ¿Es más contagioso que la variante Delta? ¿Tenemos que modificar nuestras medidas de prevención? ¿Basta con el tapabocas y el gel antibacterial? ¿Qué recomiendas? Mira, honestamente en estos momentos tenemos muy poca información porque en estos momentos necesitamos mayor investigaciones acerca de esto. Sin embargo, las observaciones que vienen de Sudáfrica, que fue donde se reconoció por primera vez esta variante, mencionan de que sí, que los síntomas son mucho más leves. Aparentemente es más contagiosa por lo que te mencioné anteriormente, ya que estas mutaciones permitan que entran más rápido a la célula, puede transmitirse probablemente más rápido. ¿Qué tan severa es? Aparentemente, hasta el día de hoy, después de una semana de que recibimos esta noticia, es moderadamente infecciosa. Es decir, que estos pacientes hasta ahora no han presentado síntomas de que el oxígeno caiga, que es lo que lleva realmente a las hospitalizaciones y a la saturación de los centros de salud. En referencia a las medidas de prevención, siempre funcionan, pero en combinación sobre todo con la vacunación. La vacunación necesitamos aumentar las tasas a nivel global. Esto es una pandemia. Esto no es una enfermedad que se localiza solo en ciertos países. Y mientras tengamos países donde la tasa de vacunación está por debajo del 40%, nuevas variantes van a seguir surgiendo. Así que vacunación y medidas de mitigación, como lavado de manos, distanciamiento social y el uso de las mascarillas van a ser bastante efectivos en estos momentos. Doctora, ¿qué tan efectivas son las vacunas ya existentes? Porque estaba viendo que algunos laboratorios como Pfizer están preparados como para hacer un nuevo trabajo de investigación y una nueva adaptación de estas vacunas ante esta variante. Nuevamente, no sabemos qué tan efectivas son o no son. Sin embargo, los laboratorios cada vez que surge una variante de preocupación como la que tenemos ahorita, se van preparando. La ventaja que tenemos en estos momentos es que las nuevas vacunas como la de Pfizer y Moderna, inclusive la de Johnson & Johnson y AstraZeneca, entre las que se conocen más, es de que tienen una base y encima sobre esta base es más fácil colocar las modificaciones. Así de que la creación de una vacuna ante una variante, si se llegase a necesitar, no tomaría tanto tiempo, más de seis meses, serían en menos de seis meses que se podría lograr. Pero nuevamente, eso es como una prevención que toman los laboratorios. Sin embargo, las vacunas en estos momentos, así no sean específicas para Omicron, permiten varias cosas. Uno, que tu sistema inmune esté entrenado. Dos, de que la capacidad de transmisión porque está entrenado tu sistema inmune sea menor. Y tres, no le da información del virus para crear nuevas variantes que puedan ser mucho más peligrosas para nosotros. Doctora, para avanzar en esta conversación, me gustaría saber cuál es su opinión, su recomendación como mujer, seguramente como madre de familia. Ahora que estamos en Navidad, que se propician las reuniones, digamos, en casa de familiares o amigos, justamente para compartir. ¿Qué le recomienda usted a esas personas que de pronto han bajado la guardia porque se sienten más seguras con la vacuna? ¿Debemos seguir manteniendo las restricciones en cuanto al contacto social? Yo siempre les digo como cabeza de familia, porque aparte de ser mujer, soy cabeza de familia, que uno tiene que tomar las decisiones es en base a los riesgos que tú tienes en tu familia. Si tú tienes una familia multigeneracional en tu hogar, es decir, que son abuelos, personas que pueden estar enfermas, mantén tu burbuja de seguridad. Tú sabes quiénes están en tu hogar vacunados, quiénes no y quiénes pueden ser de riesgo. Si decides reunirte, tú puedes establecer las reglas. Es preferible en estos momentos de que las personas estemos un poquito distanciadas por una Navidad a no no vernos por muchas Navidades porque algún miembro de la familia fallezca. El sistema inmune de cada quien funciona de una manera diferente. El tener burbujas seguras, el que tú sepas que las personas que vienen a tu hogar están vacunados o va a seguir tus reglas, es lo que va a determinar qué tipo de Navidad o de festividades vayas a tener. ¿Estás de acuerdo con las restricciones que están estableciendo los países para las personas que deciden viajar en esta época? Sí estoy de acuerdo porque los países siempre toman sus decisiones en base a sus sistemas de salud y sus recursos humanos. Las personas se olvidan de algo muy importante durante esta pandemia y es de que a nivel global el personal de salud lleva más de dos años trabajando continuamente y están agotados también. Así de que en base a tus recursos humanos y a sus sistemas de salud ellos determinan si es necesario cambiar las modificaciones o no. Doctora, nosotros más adelante estaremos hablando con Raimundo Santa Marta sobre cómo incrementar el sistema inmunológico. Usted es especialista en infectología y quería saber si tiene para compartir con nosotros alguna recomendación, algunos tips que usted esté aplicando en casa y que usted sienta que le funcionan. Para mantenernos saludables, con el sistema inmune alto, ¿qué puede compartir con nosotros? Vamos a aclarar algo. Yo soy médico epidemiólogo, ¿ok? No inmunólogo. Pero, ¿cuáles son las cosas importantes que tú debes hacer? Definitivamente seguir las medidas básicas de higiene y esto incluye las que se han dado las medidas de mitigación que mencionamos anteriormente. Pero sobre todo mantener una dieta muy saludable, muy balanceada, es súper importante bajar los niveles de estrés y esto ha sido un poco difícil durante estos dos años porque cuando pensamos que estamos logrando ganar la batalla, nos surge una nueva variante. Y por otro lado, definitivamente mantener nuestros lazos afectivos, la parte emocional es súper importante. Si tú no tienes un componente balanceado en tus emociones y en tu salud mental, tu sistema inmune no funciona adecuadamente. Así que tenemos que continuar con lo que tenemos que hacer bien para mantener nuestra salud en general y de esta manera poder combatir realmente este virus. Y sobre todo, edúquense, vacúnense. Esto es lo más importante que necesitamos hacer en estos momentos. Doctora, hemos visto que en algunos sitios públicos no se está exigiendo el uso de la mascarilla, incluso en algunos colegios en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted sobre estas decisiones por parte del gobierno? En algunos lugares es válido que no se esté utilizando las mascarillas porque las tasas de vacunación están inclusive por encima del promedio nacional. Por ejemplo, aquí en el sur de la Florida tenemos tasas de vacunación por encima del 70% y es válido en estos momentos de que no se empleen las mascarillas. Sin embargo, esto no es algo que sea rígido. Todo depende de cómo se vaya presentando la tasa de positividad y cómo se vayan presentando las hospitalizaciones. Así de que en algunos lugares es válido, hay otros lugares, hay otros estados que lamentablemente la tasa de vacunación está por el debajo del 40% y se está presentando una alta tasa de hospitalización. Sería altamente recomendable volver a las medidas de mitigación en estos estados. En el caso de Estados Unidos, en contraposición con otros países, ¿usted siente que hemos avanzado en cuanto al control de la propagación del COVID? Nuevamente, la nación americana es demasiado extensa para poderlo colocar todo en un solo lugar. Sin embargo, en aquellos estados donde las tasas de vacunación han sido más altas y las medidas de mitigación se mantuvieron un poco más después de las tasas de vacunación, los resultados han sido bastante prometedores. Pero aún existen estados que han estado bastante renuentes a aumentar sus tasas de vacunación y esto ha llevado a que tengamos lo que se llama bolsillos de infecciones dentro de Estados Unidos. Y esto es preocupante porque en el momento de las festividades de fin de año que se reinicia la movilización de estas personas y con una nueva variante circulando, tenemos que estar muy prevenidos de que probablemente tengamos que echar un paso hacia atrás para poder controlar esta pandemia. ¿Qué le diría a usted a las personas que todavía dudan sobre los efectos positivos de la vacunación? Tenemos que tomar en consideración que las vacunas desde el siglo XX han salvado vidas. Han sido uno de los mayores progresos de la medicina junto con el agua potable. Así de que de lo que fallecíamos hace 100 años, ya no fallecemos, fallecemos de enfermedades crónicas porque logramos pasar nuestra infancia y nuestra adultez temprana. Las vacunas son seguras y son efectivas. Edúquense. No crean en esos mitos. Las vacunas tardaron más de 10 años en investigarse. Afortunadamente, porque estas investigaciones fueron progresando detrás de las cortinas, como decimos, fue que logramos tener una vacuna al momento que se necesitaba. Los efectos adversos son muy pequeños, tomando en consideración los grandes beneficios que ellas proporcionan. Sí, hablando del caso particular de Miami, le comento una anécdota muy personal. Ayer hice un recorrido por varios centros comerciales, por varios lugares haciendo mercado y me topé con muchísimas personas que ya no están usando mascarilla y le decía a mi hija, hija, ponte tu mascarilla. Y me decía, mami, pero es que ya en el colegio ni siquiera nos están exigiendo la mascarilla. Y me decía, mira todas las personas que están a nuestro alrededor que tampoco la tienen. Entonces, uno se siente como madre con esa responsabilidad de transmitirles a ellos la importancia de protegerse. Porque yo le digo, mira, te estás protegiendo tú, estás protegiendo a tu abuelita, que tiene 83 años, nos estás protegiendo a todos. Pero ellos sienten como la excusa de que, mira, hay otras personas adultas y no tienen puesta la mascarilla. Entonces, hay como una doble moral que uno no sabe cómo mantenerse firme. Mira, y te felicito, honestamente, Marjorie. Lo que yo siempre les digo, inclusive a los que trabajan en los medios de comunicación, porque me entreviste y me dice, doctor, usted sigue usando la mascarilla. Yo sí, yo tengo mis dos dosis, tengo mi refuerzo. Pero uno lidera con el ejemplo. La mascarilla se va a tener que volver a emplear, lamentablemente. Esta nueva variante es más contagiosa. No hemos visto todavía los efectos de la gran movilización del Día de Acción de Gracias. Yo estoy esperando una semana más a analizar qué fue lo que ocurrió durante esta movilización a nivel local, aquí en Miami, a nivel estatal y a nivel nacional. Los comportamientos de estas enfermedades van muy ligados con lo que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad y eso incluye el bajar la guardia. Así que nos toca definitivamente seguir observando y seguir aprendiendo. Doctora, ya cuando creemos que lo hemos superado, aparece una nueva variante. Digna de investigación para saber cómo va evolucionando. Mi pregunta, y sé que usted no tiene la capacidad de pronto de predecir el futuro, pero según sus estudios y según sus análisis, algún día tendremos normalidad. Es decir, ¿cómo avisó usted el 2022? Mira, los virus respiratorios llegan para quedarse. Para un ejemplo, la influenza. Hace 100 años llegó, con la diferencia de que no existían vacunas, no existían tratamientos y acabó con la mitad de la población mundial en 5 años. Hasta que mutó de una manera y de esa manera quedó de una manera endémica. Este virus, si aplicamos las medidas necesarias y somos un poco más obedientes e inteligentes que el virus, y eso implica vacunarse y seguir las medidas de mitigación, debería de empezar a declinar. Pero, mientras haya disparidad con las vacunas y la renuencia de muchas personas a vacunarse, el futuro va a ser un poco impredecible, lamentablemente. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Estábamos conversando con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico infectólogo, además profesora del Miami-Dade College. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.